¡Suscríbete al canal! ¿Vos tenés ganas de competir? Sí ¿Vos tenés ganas de competir? Sí Así que vamos a ver cómo nos va y en base a eso le vamos a contar. Miren un poco lo que es el estadio. ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Al final Ya fui al hotel Pero no lo grabé Porque no tenía poca Porque tenía poca batería Así que Ahora estamos llegando a comer Con los chicos Estamos Tengo sueño Vamos a ver Qué vamos a comer Y no sé si lo voy a poder grabar Porque tengo la batería roja ¿Y en dónde vamos a comer? ¿Y en dónde vamos a comer? ¡Florencia! El piso es lava 5 4 3 2 1 ¡Felicción! ¡Felicción! Bienvenidos Estamos en el último día de torneo Tengo una cara de cansancio ¿Qué miras para atrás? Estamos yendo Hoy es día de lucha Lucha por equipos Rotura Así que hoy es un día Bastante cargado Mañana Mañana qué día ¿Lunes no? Mañana lunes vamos a ir a recorrer Las cataratas Del Niágara Puede ser que hoy No grabe casi nada Porque la cámara No le dura tanto la batería La tenemos que usar para dar la lucha ¿Qué vamos a hacer de tres? Es un callate Es si no me cagas el idea Puede ser que la batería No dure tanto Así que Puede ser que también No grabe tanto Porque Hay que grabar la lucha Mira la Ferrari Porsche No grabe tanto leäng Gracias por ver el video. Recién acabo de hacer la lucha, perdí, pero todavía falta lo que es rotura individual y lucha por equitud. Ahora estamos yendo a comprar frutas porque necesitamos comer. Este es el estadio. Así que estoy yendo con los chicos a comprar un par de frutas. ¿Qué pasó? Me ganó. ¿Quién lleva las frutas? Me agarró una olla. Venimos acá con el campeón a comprar un poco de frutas. Contale, ¿qué saliste? Primera lucha y segundo corte. Muy bien. Aplausos, aplausos, aplausos. Vamos a pesar las manzanas para saber cuánto pesa. Dale. Un kilo. Aquiles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. ¿De dónde estás? Argentina. Ya compramos, miren lo que es eso, Nutella. Ya compramos las frutas, así que ahora estamos yendo de vuelta al estadio para competir. Esto es el estadio. Estamos yendo que donde se hace la competencia es en el piso de arriba. Sí, me macho. Un canadiense tomando mate. Es muy difícil. Oh, es difícil. Estar. Estar. Estar en 5 minutos. Es caliente. 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 Es buen. ¿Qué trebut es? Es que es como un té. Ya, un examen. No, China. Es como un té. ¿Mejor? Ah, ya. Oh, ya. Boat,61. Boat,gt. Boat,gt,ulate. ¡No, vamos a pegar! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!